Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, pedimos la lluvia, la lluvia vino y ahora también vino el fresco, ¿eh? Estamos ya con otra sensación, no saben lo que es el frío que hace aquí también en el estudio. Roberto está casi precrificado. ¿Cómo le va, Robert? Muy bien, muy bien, con un poco de frío, pero bien. Bueno, les recordamos a todos, ¿cuáles son nuestros teléfonos, Roberto? 4-5-3-5-0-7-0-5, 4-5-3-5-0-7-0-6, con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Bueno, es importante que sepan que si tienen una consulta más extensa, que si quieren que nuestros médicos la revisen con detenimiento, por favor, mándenos un mail. ¿Cuál es nuestro mail? médicos.tvpublica.com.ar Y si tienen ganas de disfrutar otros programas que ya han sido emitidos de Médicos por Naturaleza, se pueden meter en nuestra página en Facebook. www.tvpublica.com.ar barra Facebook Médicos. Gracias, Robert. Bueno, hoy un programa muy, pero muy especial porque lo titulamos ¿Y ahora qué? Y ahora qué tiene que ver con diagnósticos que nos cambian la vida. Diagnósticos de todo tipo, ¿eh? Anuncios médicos que pueden tener que ver con una patología en particular, con una situación en particular. Esto es un pequeño adelanto de lo que trataremos hoy aquí en el programa. Bueno, hay un cambio traumático en la vida, no hay que preguntarse el por qué, sino el para qué nos toca cargar con esta cruz un poco más pesada que los demás. Esa es mi frase. El diagnóstico de cáncer suscita a que uno sienta todas las emociones juntas. Por eso lo más importante, aparte por supuesto de todos los chequeos, los controles médicos y periódicos, es el tema del cuidado de la salud mental y el pedido de ayuda sobre todo. Los grupos son muy importantes en esto de este entramado en red y son sumamente contenedores y conllevan a que puedan salvar vidas. Bueno, con estos diagnósticos que pueden cambiar radicalmente la vida, no solamente la vida de la persona, sino de todo su entorno familiar, uno se siente que es a la única persona que le pasa. Y siempre viene la pregunta siguiente que es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué a nosotros? Bueno, de eso se trata cuando quisimos poder contar con la presencia y con el testimonio de todas estas personas que han sufrido y que sufren posiblemente al día de hoy determinadas circunstancias distintas, cada uno con su historia en particular, pero que son una enseñanza enorme para todos aquellos que están recibiendo en este preciso momento por ahí este diagnóstico que te puede cambiar la vida. Antes, repasamos información con la doctora Cassi que está preparada. Andrea, ¿con qué nos vas a sorprender en el día de hoy? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dolores. Buenos días a todos. Mirá quién va a ser hoy la protagonista. La manzana. La manzana. Sí, vamos a tenerla de protagonista con el mensaje del día de hoy. A ver, la manzana es una fruta muy rica en todo. Con ella obtenemos hierro, potasio, vitamina C, vitamina A y fibras. ¿Pero qué fue lo que sucedió y qué se les ocurrió hacer en Estados Unidos? Un estudio cuyos resultados se arrojaron hace muy poquitito en un congreso de biología experimental en donde trataron de ver todas estas propiedades en qué nos podían beneficiar. Entonces, agarraron a 160 personas, las eligieron, fueron mujeres posmenopáusicas entre 45 y 60 años. A la mitad de ellas le dieron a comer una manzana por día y a la otra pasas. ¿Qué fue lo que, digamos, lo que dio este resultado después de muchos meses de observación? Es que la manzana tiene otra gran propiedad que nos protege en la progresión de la terioclerosis. Es decir, va a impedir y ayuda a que sus vasos se tapen. ¿Cómo? Bueno, aumentó en un 23% a través de esta sustancia que se llama pectina. El LDL, ¿qué es el LDL? El colesterol malo, señora El Capicú, al que el médico siempre sostenidamente le pide en todos sus análisis el que nos preocupa. Y también disminuyó una sustancia que habitualmente o en formas especiales nosotros medimos, que es la proteína C-reactiva, que nos habla de la inflamación que tienen sus vasos cuando está expuesto a alto colesterol. Así que disminuye uno, aumenta el otro y evidentemente, digamos, es un signo indirecto de que nos ayuda a evitar que sus vasos se tapen. Además, algo más interesante, comiendo una por día no aumenta de peso, es barato, es saludable y colabora si usted necesita algún tipo de medicación para que, bueno, no tenga infartos y todos problemas cardiovasculares. Bueno, la revalorización de la manzana, especialmente en esta época del año, donde aparece como casi la única fruta junto a la pera, ¿viste? Que dicen, la manzana es aburrida. Bueno, no es aburrida. Cambiemos la carátula, cambiamos la presentación de la manzana, porque la manzana tiene propiedades súper, súper positivas para nuestro organismo. Gracias, Andrea, por toda esta información. Decíamos que el programa de hoy lo titulamos, ¿y ahora qué? Que tiene que ver con la transformación que puede significar para una persona y para todo su entorno familiar la noticia de un diagnóstico determinado, cualquiera puede ser ello. En este caso consultamos a la licenciada Patricia Gallo, que es psicóloga y que fue operada de cáncer de mama, que recibió ese diagnóstico y uno puede suponer, siendo psicóloga, tiene otras herramientas, tiene otras facilidades, puede encontrarle una vuelta a este gran shock que puede ser recibir un diagnóstico de cáncer. Ella nos cuenta su experiencia. En el 2008 me operé de un tumor en la axila derecha, aparentemente era un fibroadenoma, que es un tumor benigno. La anatomía patológica arrojó que era un carcinoma, es un carcinoma ducto-lobulillar invasor. Bueno, a partir de la noticia fue realmente dificilísimo, la verdad que yo no me lo esperaba. Yo me había venido chequeando anualmente con todos los controles, pero bueno, las cosas fueron así. Y a partir de ahí, yo esencialmente lo que hice fue poder pedir ayuda. En ese momento mi hija tenía 5 años y lo primero que pensé es, no la voy a poder criar, no voy a poder estar en los momentos más importantes con ella. Y el cáncer lo que tiene es que tiene todo un peso social enorme para el paciente, para su familia. Entonces lo que sucede es que uno piensa que se va a morir enseguida, cuando en realidad es el caso a caso, es el tema del tumor a qué dependencia tiene. Entonces a partir de ahí, mi doctor, lo que después de hacer el tratamiento y hacer las cirugías, me dijo algo muy importante que fue, yo ya hice mi parte, ahora vos tenés que hacer la tuya. Y el tema es otra situación que uno, si quizás, aunque pueda sonar paradójico, pueda entenderlo como es una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para poder replantearse cosas, para poder rever vínculos, para poder rever todas las esferas de la vida de uno. Bueno, a lo largo del programa, cuando hemos tenido la posibilidad de escuchar distintos testimonios respecto a qué pasa frente a un diagnóstico de cáncer, me parece que hay un común denominador, más allá del shock, del impacto, de la cercanía con la muerte, de vislumbrar que la vida se me acaba de un momento para el otro, tiene que ver con esta nueva oportunidad, que no se produce en todos los diagnósticos. Esta sensación de que valorizo mi tiempo mucho más de lo que lo había valorizado antes de este diagnóstico y me permito barajar y dar de nuevo. Que no es sencillo en la vida, en general, todos nos presentamos y nos ponemos a suponer en algún momento de nuestra vida si estamos dispuestos a barajar y dar de nuevo. Pareciera ser que esta enfermedad tan horrible, terrible, nos ofrece, aunque sea eso. Y me das el pie para que hablemos entonces ahora de lo que es la resiliencia, porque a eso te estás refiriendo y en realidad es una capacidad con la que nacemos, que se aprende y que también se enseña y no todos los seres humanos la tenemos y tenemos que aprender en estas oportunidades que nos cambian la vida, que nos ponen en un momento en donde la vida va a ser un antes y un después de lo que nos acabamos de enterar porque se nos da vuelta toda la vida, porque aparece toda ahí nuestra historia. Y entonces la resiliencia, que por ahí es un término que ahora se está escuchando mucho, no es que es una capacidad nueva, es la capacidad de superar los momentos más trágicos y dolorosos que tenemos los seres humanos, aunque no lo podamos creer en esos momentos, porque cuando alguien viene y te dice, vas a poder, tenés fuerza, confía, y a uno se le da vuelta toda la estructura de su vida, uno dice, yo no voy a poder con esto jamás, me voy a morir ya, voy a perderlo todo, me va a ser imposible y ahí es cuando empiezan a surgir, la licenciada recién decía, esta situación paradójica, de que estoy viviendo una situación de ciencia ficción y encima alguien me está diciendo que yo puedo salir fortalecido, ¿de qué? Si yo no quiero estar pasando por esto, pero ya que lo tenemos que vivir, muchas veces tenemos que saber que esa es la oportunidad que, gracias a Dios, no tengamos que volver a tener para encontrarnos con parte de nosotros mismos que de otra manera sería imposible. Son, como decíamos al principio del programa, cada diagnóstico puede repercutir de manera distinta, no solamente en el paciente, sino puede provocar distintos efectos en el núcleo familiar. Y la demencia, a lo largo de los años, que también nos hemos hecho referencia a los distintos tipos de demencia, siempre provocan un shock muy, pero muy fuerte. No solamente para la persona por ahí que recibe el diagnóstico porque se produce el deterioro y lamentablemente empieza a perder conciencia de lo que le está pasando, sino más bien de quienes lo rodean, de cómo abordar y cómo acompañar a esta persona que minutitos antes era una y de a poquito se me transforma en otra. Sí, exacto. Creo que lo que acabas de mencionar es la diferencia en relación a otras situaciones, porque acá el impacto, digamos, el escenario es más amplio, no es solo en relación al paciente y a su vez depende de las condiciones en las que esté el paciente y uno tiene que medir determinada cantidad de situaciones, sino que como se sabe, y nosotros obviamente ya estamos adelantados en la historia de la enfermedad, es una enfermedad devastadora y que sí o sí va a depender de terceros, tenemos que medir y siempre desde entrada, desde el principio, está comprometido su entorno familiar o quien va a ser el cuidador o ese tercero del cual esta persona va a depender. Entonces, para cuando nosotros damos el diagnóstico, sabemos, digamos, que... Que a veces puede ser brutal, ¿no? No, 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 y que se inicia, digamos, voy a decirlo medio poéticamente, pero en realidad es el inicio de una serie de cantidad de personas, incluida el médico, de un largo camino muy incierto, engorroso, pesado y hasta peligroso y dinámico, porque todos los escenarios son diferentes. Es aquí, digamos... Y posibles, ¿no? Porque cada uno reacciona... Digamos, es sumamente posible, pero es la enfermedad, digamos, paradigma en donde precisamente la medicina hace de su ejercicio un arte y en donde en realidad no hay enfermedades sino hay enfermos y familias y encuadres. Es decir, son diagnósticos en donde la evolución va a depender de lo que fue el paciente, de lo que fue su autonomía, su personalidad, de lo que es el entorno familiar, de su rol con la familia. Es decir, son múltiples las variantes que te van a marcar de cómo va a ser el impacto a lo largo de esta evolución. Y además es algo importante decirlo que también marca la diferencia. En determinados diagnósticos, como lo que puede suceder, recién hablamos en el tema oncológico o en otras enfermedades, quizás se ponen en juego determinadas cuestiones que hacen a los miedos, a la finitud, a la conciencia de determinadas cuestiones de desenlace más rápido. Lo que pasa con la demencia es al revés. Es decir, uno tiene que transmitir y acompañar y poner en marcha un montón de cuestiones que hacen al acompañamiento de la despersonalización de la persona. Exactamente. ¿Sí? A ver si se entiende lo que digo. Sí, y a propósito de lo que dice Andrea, les voy a contar una experiencia que me parece que justo me pasó hace dos días con una amiga que tiene un papá que está internado con un tipo de demencia y le llevé flores y cuando le entregué las flores, más allá de jamás reconocerme, se las empezó a comer. Y ella me miró a los ojos y me dice, y yo me hice paisajista por él, porque él amaba las flores. Y me dio una ternura y me pareció tan gráfico, esa despersonalización. Bueno, sí, le salió a usted. Es decir, el blanco, el blanco de los causantes de la demencia, que es importante recordar que no es una sola causa y la demencia es un síndrome, no es precisamente, digamos, la vida. No se lleva la vida, se lleva, hay un autor que habla de que en realidad son pacientes que a lo largo del tiempo tienen una muerte civil, se despersonaliza y el que fue tu papá lo deja de ser y el que fue tu mamá lo deja de ser. Y es un camino muy largo y muy duro. En esos casos los psicólogos trabajamos dos duelos. Primero el duelo de la persona que conocí y luego el duelo de la pérdida de esta persona. Bueno, y esto, la intención no es que sea un programa de bajón, sino más bien al contrario, es poder ofrecer herramientas que permitan encarar determinadas situaciones. Porque la vida nos presenta cantidad de caminos distintos. Y bueno, lo cierto es que hay que abordarlos. Algunos los abordan mejor, otros los abordan peor. Después lo terminas abordando de otra manera. En fin, de eso se trata. Por eso es, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasa cuando nos viene un diagnóstico y nos preguntamos a nosotros mismos? ¿Y ahora qué? En un ratito seguimos. Hacemos una pequeña pausa. Ya estamos de vuelta. Hola, soy Darío Grandinetti y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para hablarte del cáncer de mamas. Es el más común entre las mujeres, pero diagnosticado a tiempo es curable. Para eso es necesario la autoexploración periódica, la visita médica anual y la mamografía. El autoexamen que dura dos minutos puede salvar tu vida. ¿Sabías que las empresas de medicina prepaga que pueden adoptar la forma de sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, simples asociaciones o fundaciones, brindan en general servicios de cobertura de salud a cambio de una cuota mensual? Los contratos se rigen por las normas generales y la ley de defensa del consumidor.